Oye, ¿a quién no le gusta estar en buena compañía, verdad? La familia de DirecTV lo sabe muy bien y por eso siempre están ahí a tu lado mientras ves la novela, las películas, los muñequitos, las noticias y cuando nos ves en Puerto Rico, gana que aún no tienes DirecTV. ¿Qué? Échate para acá. Mira, la gente de DirecTV está ofreciendo un crédito de 150 dólares al cambiarte de ese proveedor que no te hace buena compañía. Sí, 150 de crédito por cambiarte y esto además de todas las alternativas de entretenimiento y ofertas que tienen para ti. No esperes más y cámbiate hoy a DirecTV. Llama ahora mismo al 787-620-5222. 787-620-5222. Bueno, vamos a comenzar, señoras y señores. ¿Qué dice el cabezudo? ¡Eso! ¿Qué dice el cabezudo? ¡Está pegado! ¡Está pegadísimo! ¿Qué dice el cabezudo? Y tengo por vía Zoom a Leisa, Leisa de Naguabo. Hola. Buenas noches, Leisa, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Todo bien. Mira, preséntame ahí a tu familia, que estás ahí con ellos en Naguabo. Estoy con Brandon, con mi hermano, mi hermana Gresham, Cristina, mi mamá y mi papá. ¿Dónde está tu sembrillo, Alex? ¿Dónde está? Que no los veo. Muy bien. Óyeme. Mira los ahí, Alex. Mira los ahí. Ahí están. Ahí está el combo de Naguabo. Ahí está. Nos encanta ir a Naguabo allá, el área del malecón por allá, que está Chumal, está por ahí Ikak, Ikakos, está ahí por allá Maquitos y está Benji allá en las papas allá, que hace unos frappes brutales. Saludos a toda gente allá. ¿Ya me dio hambre? En Naguabo, allá en el malecón y todo eso por allá. ¡Arepa de coco! ¡Qué rico! Muy bien. Y la pizza de Benji también en el malecón brutal. Bueno, Leisa, yo tengo hoy que dice el cabezudo, ¿ok? Tus amigos y tu familia te pueden ayudar. Yo tengo la película de hoy, la puedes ver en HBO Max con DirecTV. ¿Ok? La película de hoy la puedes ver en HBO Max con DirecTV. ¿Ya estás regalando pistas, Alex? Ya tienes una pista. Bueno, vamos a ver ese gran cabezudo soltero. Es el único cabezudo soltero en Puerto Rico. ¿Y con Chavo? El único cabezudo soltero y con dinero en Puerto Rico. Los billetes de 100 en el bolsillo están, pero mire, chorreto. Y para acabar de complatarle, el merenguero hasta la tambora. ¡Anda! Le gusta el merengue y la cosa. Chacho, es más merenguero. Ya. Iba a decir, es más merenguero que Josie Esteban. ¿Ok? Mira. Ok. Vamos allá. ¿Qué dice el cabezudo? Dale. Primera actuación ya, cabezudo. ¿Cómo? Mira, mira. Pero mira, mira. ¡Confetti! Ay, si Finito se quedó sin trabajo. Viene producido. El cabezudo viene producido. Espérese, espérese. Ok, espérate. Está bailando. ¡Wow! ¡Confetti! Ok, Leisa. ¿Cómo se llama esa película que estamos buscando? ¿Cómo se llama? La La Van. No. No. Ok, Leisa. Habían 200 dólares. Yo te voy a vender la primera pista en 40 dólares. No, 50. En 50 dólares. En 50. No, está muy cara. Ahí está. Dile, Leisa, dile. 39,99. Muy buena. Esa está buena. Leisa, ¿cuánto me vas a dar por la pista? Un peso. ¡Bien! Un pesito. ¿Cómo va a ser? Bueno. Vamos por 199. El título de la película en español está compuesto de seis letras. Seis letras. Seis letras. Ok, próxima actuación de ese gran mimo, el... El cabe. El cabe. El cabe. Se acerca. Se acerca. Espérate, espérate. Finito. Yo creo que es finito. Ale, hay que decirle acción. Ok. Tres, dos, uno, acción. ¡Elea! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué estilo! Pero no fue lo mismo que hizo ahorita. Leisa. Leisa, Leisa, esa está fácil. ¿Cómo se llama la película? ¡Oh, Dios mío! Mary Poppins, dice el productor. Leisa, ¿cómo se llama? No. Este... Ay, no sé. Yo estoy bien perdido, igual que tú. Yo estoy perdido. Segunda pista, te la voy a dejar, está en 20 dólares. ¿Segunda pista? ¿Veinte? Sí, sí, sí. ¿Veinte? Sí, sí, en 20 está bien. ¿Veinte? Sí, sí, en 20. ¿20 pesos? El guasón. En 20 está bien la pista. Ok. ¿Quieres la pista? ¿Quieres la pista o no? No. No. Ok. Vamos a ver en 3, 2, 1, sí. ¡Es el guasón! El guasón, 199 dólares. Ahí está, 199 dólares. Gracias, DirecTV. ¿Qué pasó, productor? Ella lo dijo, ahí, la tenía ya, la tenía ahí ya. A mí me parece que vos ayudaste. No, yo no ayudé para nada. ¿Verdad que no? No. No. No, 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 ella no. Yo no ayudé de nada. Voy a revisar el video. Bueno, lo que voy a hacer ahora es que ya estoy listo, ya estoy listo. Hoy sí que se tiene que ir el carrito de compra. Mira, escúchame bien, una información bien importante. Es responsabilidad de todos abrazar y alimentar a quienes más lo necesitamos en este momento de emergencia. Nuestros adultos mayores son parte de nosotros y a pesar del distanciamiento social podemos llevar el alimento a su mesa. Accede ahora, mira, abracealimenta.com y dona. También puedes hacerlo a visitar nuestras tiendas y sé parte de esta iniciativa. Abraza y alimenta tú también. Ya lo sabes, accede ahora a abracealimenta.com. No importa la cantidad, tu donativo es importante. Ayudemos a nuestros adultos mayores. Bueno, tengo a Elba Cruz de San Sebastián. Buenas noches, Elba. Buenas noches. Elba, ¿cómo estás? Bastante bien, gracias al señor y ustedes. Ay, pero Elba, qué elegante es usted. Gracias. Qué elegante es usted, Elba. Gracias. Elba, ¿con quién estás en tu casa? Estoy con mi hija. Con tu hija. Elba, y me dicen por aquí un pajarito. Me acaba de decir, ¿se puede decir tu edad, Elba? Seguro que la puede decir. Vamos, segura. ¿Cuántos años usted tiene? Ocho a uno. Ocho a uno. Se ve espectacular. A ver, María. Elba, usted está, mira, hermosa y preciosa. Elba. Gracias. Bueno, Elba, ¿quién tú quieres que lance el carrito por ti, mi amor? Para que te lleve la compra de selectos para San Sebastián. Está el productor que cumple años, está Tamara, está Josian, está Jaycee, está Sudeli. Eso está ensalado, Elba. Está Jaydee, Jaydee Herrera. ¿Quién tú quieres? Que lo haga Tamara. Tamara. Ahí está Tamara. Tamara. Mujeres al poder. Dale, Tamara. Bueno. Ok. A la cuenta de tres. Está bueno eso. A la una. Tamara, trata de ahí. Sin presión, Tamara, pero Elba me ha caído bien chévere. Dale. Sí. A la cuenta de tres. A la una. A las dos. Y a las tres. Llévate la compra para Elba. Va bien, va bien, va bien, va bien, va bien, va bien, va bien. Está muy fuerte. Una prueba. Dale, Adolfo, que tú cumples año hoy. Dale, dale, Adolfo. Que tú cumples año hoy. Por poco rompe el televisor. Dale, Adolfo. Adolfo, a la cuenta de tres. Adolfo, a la cuenta de tres, a la una. A las dos. Llévate la compra, Adolfo, llévate la compra. Va bien. Va bien. Llévate la compra, Adolfo. Llévate la compra. Y, 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 y. ¡Se lo llevó! ¡Elba, te la llevaste! Ya te bendiga, Elba. Hagan una pausa hasta Puerto Rico, Ana. Felicidades, Elba. Y a ese niño le encanta el queso. A esa niña le gusta el pan. Y a ese niño le encanta el queso.